Mujeres y hombres, igualdad y no violencia. Ese es el mensaje que ha sido protagonista de la Plaza Alta, donde se ha celebrado una nueva concentración de la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. Una veintena de personas, entre ellos representantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras y otros partidos políticos, han querido sumarse a esta cita contra la violencia de género. Y más que nunca ahora que estamos en plena feria y en donde tenemos que reivindicar el que a las mujeres se nos trate como personas, no que se nos cosifique. Tenemos que dar ejemplos y hacer visible para todo el mundo el que no podemos tolerar los abusos, el que no podemos tolerar el que se nos denigre, el que no podemos tolerar nada que esté en contra de nosotros y fomentar esa equidad entre las personas. Recuerden, el 016 es el número de teléfono para denunciar los malos tratos. Es gratuito y no se queda reflejado en la factura de teléfono.